Espera, voy a empezar a grabar. Listo, estamos en el aire. Muy bien, pues hola, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí en el entorno de la Escuela Tijerredes, en la serie de charlas que organizamos dentro de la escuela y que abrimos para todos vosotros. Estamos muy contentos hoy porque viene José Luis Cemia, de Lancor. Ellos son un proyecto que llevan 16 años implementando estos nuevos modelos colaborativos. Tienen mucha experiencia, han pasado por todos sus procesos. Y nos van a... José Luis nos va a hacer esta charla en una primera media hora que nos va a presentar en líneas generales varios aspectos importantes, entre ellos el financiero, cómo han abordado esta crisis del COVID y otras cosas que nos ha parecido interesante resaltar. Y después abriremos el espacio para que participéis todos vosotros con preguntas hacia José Luis. Tenemos que aprovechar su conocimiento experiencial porque es un gran testimonio. Entonces, sin más, José Luis, te abro paso. Y muchas gracias por compartir siempre tan generosamente vuestro proyecto. Gracias a vosotros y a vosotras. Encantado. Buenas tardes y buenos días a todos. Bueno, entiendo que en fin, un poquitín, me interesa sobre todo compartir con vosotros la experiencia que he tenido aquí. Me he sido privilegiado durante una temporada, durante 16 años. y sobre todo establecer una charla de preguntas y conversar juntos, sobre todo. Pero antes sí que os quiero contar, y espero que no me hagan más de 25 minutos, por lo menos que os hagáis una idea, una posición de lugar de lo que aquí ha estado ocurriendo y está ocurriendo. Bueno, Lancor. Lancor tiene su origen en el 43, en Bilbao. Bilbao es una empresa industrial y fabricaba en su momento motores de todo tipo, industriales, transformadores, eléctricos... Era una sociedad anónima, la familia empresarial que tenía en el 43. Llevamos 75 años de existencia. Hacia el año 2000, con la crisis, se traslada aquí a Campillo, a un poliol industrial que está a las afueras de Bilbao, en Abanto, a unos 15 kilómetros de Bilbao. Ahí, en la crisis, se convierte en una S.L., donde tenéis que visualizar un poco lo que es Bilbao, la zona industrial. Son empresas con un fuerte arraigo sindical y fabriles industriales, en su momento, muy verticales y típicas. En el 2000 se centran en el mundo de la elevación y se convierte en una S.L. en que los sindicatos cogen un poco las riendas de la organización, en ese momento, de la organización. Hacia el 2004 es cuando yo entro en Lancor. Vengo de un historial de laboral en el mundo de distribución, haciendo de jefe en diferentes tiendas. Y me chirriaba, el cuerpo me chirriaba, así que me buscaba otra salida. Y me dio la oportunidad, en Lancor tuve la oportunidad de ir a trabajar en la línea, en producción. Estaba, cuando yo me incorporé, en el 2004. En producción, conexionando motores. A partir del 2000 nos dedicamos al mundo de la elevación, a solo motores para el ascensor. Producimos motores eléctricos que se instalan en los ascensores. En el 2005, a finales, es cuando las circunstancias empiezan a cambiar. Ante una nueva realidad de trabajar con multinacionales europeas, hasta ahora trabajamos más bien a nivel nacional, empieza a chirriar lo que es la gestión dentro del alcohol. Cambia totalmente el panorama. A nivel de inversiones, a nivel de seguimiento de producción, a nivel de servicio, y eso crea un cisma dentro del alcohol. Empezamos a entrar en barreras, en problemas. Eso es en el 2005. A finales de 2005, el Consejo de Administración decide echar al gerente y buscar una alternativa. Ese Consejo de Administración, por una especie de casualidad, yo creo que es un poco... Viene el periódico que Codos Alachaga, que ha trabajado en la empresa de Irizar, dejaba el proyecto de Irizar y se dedicaba a otras cosas. Y se le mandó un correo pensando a ver si podía asesorarnos, porque nos encontrábamos ante una textura en la que no podíamos... No estábamos inferente. El Codos se acerca, habla con el Consejo de Administración, hace una propuesta del nuevo estudio de relaciones, que es una propuesta totalmente horizontal, de organización basada en las personas, en el que se estén destinados. Y el Consejo de Administración lo acepta y hay asamblea. Yo, al principio, subo a la asamblea, nos cuentan el proyecto, nos dicen que estamos en relación crítica, de crisis, perdiendo dinero... Y hay una votación. Esa votación, ante esta nueva propuesta del nuevo estudio de relaciones, sale prácticamente el 99% o el 98% a favor. En el fondo es una propuesta, yo creo que en un momento de crisis se buscan fórmulas rápidas y radicales. Creo que eso puede ser una de las cosas que pueda influir a aceptar ese tipo de propuesta tan radical. Pero es una propuesta que aceptamos desde el desconocimiento absoluto, desde que no sabemos dónde nos metíamos en ese sentido. Teniendo en cuenta la cultura, estamos en el 2006, ya llevábamos cerca de 60 años trabajando de una forma vertical, con monos de trabajo, los encargados, los manos intermedios... Bueno, la propuesta es que desaparecen manos intermedios, quitamos el robo de ficha, equipos autogestionados... Las personas en el centro de la organización, no hay despidos... Es un cambio, es una época de caos y de catarsis, en ese sentido. Eso es en el 2006. En esta época empezamos un asesoramiento, tanto de Colto como de su equipo, que hay externo, que en principio iba a durar tres años, pero se agarra cinco años. La idea es que asesoramiento a tres años, acompañamiento en este proceso, hasta encontrar un coordinador o algo que llevará a las riendas del proyecto. Pero cuesta encontrar un coordinador a cinco años, en ese sentido. En el 2009, tres años después, hay más organizaciones que el equipo de Colgo ha estado trabajando a nivel de Euskadi y que abrazan esta fórmula de trabajar, ¿no? Con lo cual fundamos lo que es NERD Group. NERD Group fue de las primeras, pero hay más organizaciones de diferente tipología, diferente naturaleza. Pero que tenemos algo en común, que es el estilo nuevo de relaciones. Con lo cual buscamos una asociación sin ánimo de lucro, llamada NERD Group, donde buscamos colaborar entre las diferentes organizaciones, compartiendo experiencias, buscando sinergias y se crea en el 2009. A partir de ahí, el LAMPRE empieza a ver una especie de debate, muy bien, va evolucionando lo que se conoce, de equipos ato gestionados, pero recordad que éramos una SL, con lo cual los dueños de la organización, en principio con la propiedad, podría tener en su momento unos intereses, que era recibir unos beneficios, pero que no podían ser los mismos que los que estábamos en el LAMPRE, las personas que estábamos trabajando en el LAMPRE. Por lo cual, hay una especie de proceso largo, que duró tres años, para que de alguna forma la propiedad fuera a las personas realmente involucradas dentro de la organización. Y eso acaba en el 2013, cuando conseguimos un acuerdo de traspaso de las acciones de la ASL, de las propiedades de la ASL, a las personas que estábamos trabajando dentro del LAMPRE. En el 2013 nos convertimos en cooperativización. Entonces, es una época de empoderamiento legal. En todo momento hemos sentido el poder de la organización, pero siempre estaba esa parte de propiedad, porque dependíamos un poco de lo que podía funcionar. A partir de ahí, somos cooperativistas. Lancor no tiene una tradición cooperativa, y en nuestro caso no teníamos ningún tipo de recorrido. Para nosotros es una especie de nuevo reto, y realmente lo sufrimos, porque suponen nuevas responsabilidades, a nivel de, por decir, a su consejo rector, su selección es cada cuatro años, renovación de cargos. En el Lancor vuelve a haber una especie de tensión, en el sentido de saber en qué momento soy una persona en la organización, más o sabía cuándo soy un dueño. Bueno, aquí lo llamamos a chapela. Cuando le pongo a chapela de dueño, cuando le pongo a chapela de uno más en la organización. Un año después de todo este proceso, otro de los momentos que quiero destacar es que nos cruzamos con tejerredes. Hacia el 2014 aparece Christian por Lancor, y para nosotros es importante, personalmente para mí, por muchos temas, pero para la organización muchas referencias dentro de Lancor han venido por tejerredes. Herramientas con una metodología, herramientas como el Slack, referencias como la Lux, el libro de la Luz, viene a través de tejerredes, un montón de metodología, un montón de aplicaciones, herramientas, que yo personalmente, además estoy directo con tejerredes, que empezamos a aplicar dentro de la amplia actualidad. Una de esas referencias es el libro de la Lux, evidentemente, y empezamos ya a identificar un poco todo el proceso que estábamos haciendo. Es importante porque se empieza a hablar de equipos autogestionados, propósito, y la parte de... ¿Cómo diré? Propósito, equipos autogestionados... Plenitud. Y plenitud. Vale, en la plenitud entonces cuando empieza dentro del ANCOR, para situaros un poco todo este proceso, si os acordáis, en el 2004 estaba en la línea, en el 2006, cuando existe este cambio brutal de relacionarnos diferente, pasó a pertenecer al equipo de pilotaje. Lo que hace este acompañamiento por parte de Codros de Equipo es hablar con todas las personas del ANCOR, desaparecen los mandos intermedios y creamos un equipo de coordinadores. Ahí, yo me integro dentro del equipo de pilotaje y empiezo a llevar el tema financiero. Posteriormente, ahora pertenezco a más equipos. Ahora mismo, a día de hoy, estoy coordinando lo que es el equipo de compromiso, pero también pertenece al equipo de servicios de apoyo, se puede llamar, o al equipo de ESP, equipo de sección cliente. Entonces, el tema de la plenitud era algo que dentro del ANCOR empezamos a ver, a lo que me refería era que dentro de las personas del ANCOR no tienen ningún tipo de experiencia. A todos los que nos metimos en este Jalio sin convencimiento, teníamos ningún tipo de conocimiento donde nos metíamos en cuanto queda, trabajo en equipo, pero cuando empezamos a hablar de plenitud empezamos a ver que las tensiones internas, esos conflictos dentro del ANCOR estaban chiebriando, chiebriando en el sentido de que, oye, hablas de plenitud, hablas de que las personas en el centro, pero yo aquí todos los días me voy un poco cabreado y salió una tensión en ese sentido. Llega un momento en el 2017 que tenemos que hacer una asamblea, una asamblea, sí, somos asamblearios, pero en ese momento era una asamblea monotemática de si dábamos un paso hacia adelante en cuanto al nuevo estudio de relaciones o si volvíamos a algo diferente, a lo que estábamos antes atrás. Esa asamblea, también por mayoría, salió a favor de dar un paso hacia adelante, lo llevamos en el Nero Evolutivo y ahí acordamos abordar tanto un propósito común y pensamientos estratégicos, que es un poco de una forma participativa juntarnos dentro de la organización e intentar trazar las líneas de los pensamientos estratégicos de la organización y ver qué tipo de propósitos nos uniremos en común. Aparte de eso, viendo un poco las tensiones y los conflictos en cuanto a relaciones, en el 2018 es importante porque empezamos a hacer un trabajo con un equipo de psicoteraportas en cuanto a... que llevamos desde el 2018, ya llevamos dos años. En cuanto a cómo relacionarnos, el tema es un... han necesitado seccionar... Inicialmente, ese trabajo con las psicólogas es un trabajo de contiguo donde todas las personas que tienen opción a dos horas dentro del horario de trabajo a dos horas dentro del equipo a trabajar con las profesionales de psicólogas. Y ahí lo que intentamos trabajar es el tema de cómo relacionarnos y cómo abordar el tema de los conflictos. Es un escenario en el que empezamos de la voluntad y empezamos unas 60 personas y ya os digo también que ahora continúan con el trabajo unas 40 personas. Se han caído personas porque es un ejercicio bastante potente a la hora de abrirte, de exponerte y es una ejercicio muy valiente dentro de varios grupos. Depecamos unos 60 a los 18 seguimos continuando cada semana dos horas diarias con las personas de Ancor pero ahora solo lo están haciendo unas 40 personas. Y ahora en el 2020 dentro de ENER que somos unas 18 organizaciones y unas 2.000 personas implicadas en diferentes organizaciones que siguen en el sector de innovaciones estamos haciendo también un trabajo de repensar un poco de ver un poco que dentro de ENER las organizaciones también tienen diferentes identidades estamos trabajando en el tema de propósitos y pisantes técnicos es un poco la situación en la que nos encontramos ahora. Es un poco la línea de evolución muy genérica con hechos fundamentales que hemos convivido ahí. Si queréis nos centramos en el tema de procesos Begoña o el tema del cliente Sí a mí me me interesaba mucho esto que decís que el cliente está en el core en el corazón de la de la organización ¿cómo es esto? ¿cómo lo vivís y lo sentís? Sí os cuento igual hasta puedo compartir una filmina que puede ser bueno en principio a ver mejor os lo cuento cuando abordamos en el proceso en el 2006 de nuevos tiros de relaciones la propuesta es que toda la organización tiene que estar orientada al cliente para eso es un cambio totalmente de estructura lo que hacemos es primero cambio en los layouts que dan por procesos tú fabricas un motor y vas por procesos lo que se hace es agrupar todos los equipos que más o menos estén juntos y por cliente orientados a un producto propio de cliente y toda organización de estructura organizativa se construye en función del concepto equipo línea cliente el equipo línea cliente lo que hace es integrar a todos los equipos o círculos de lancos está el departamento o el equipo de desarrollo hay un representante hay un representante del equipo de mantenimiento del equipo de calidad del equipo de equipo de fabricación del equipo de sd es decir lo que hace es ver absolutamente plana como cliente unidad se afronta ahí la verdad es que desde un principio estaba claro que el cliente era parte intrínseca de la organización no tiene sentido sin el cliente ahora bien el tema es que a hora de gestionar ese tipo de conflicto entre el servicio al cliente y la comunidad de las personas es donde al final intentamos en todo momento que la organización esté construida con el tema del cliente toda la estructura está basada en el equipo línea cliente ¿vale? Más a nivel de proceso como os he comentado antes hicimos el tema de pensamientos estratégicos y son la base para la hora de cómo construimos la planificación y cómo abordamos el tema de cómo organizarnos desde el enfoque del equipo línea cliente donde aparecen todos los departamentos de los equipos dentro de los pensamientos estratégicos se generan las líneas generales por donde va a ir la organización esto siempre es un ejercicio compartido donde participamos la mayoría de las personas del ANCOR realmente solemos irnos fuera del ANCOR y creamos unos documentos que sirven de guía año a año los equipos de una forma autorrealizada independiente inicialmente lo que crean es su plan de ideas y objetivos este plan de ideas y objetivos es la guía que nos va a llevar a partir del trabajo durante el año este plan y de objetivos lo que se hace en cada equipo es trabajar sobre su compromiso el compromiso que va en consonancia con los pensamientos estratégicos que hemos llevado este plan y de objetivos es el que realmente nos sirve de guía a la hora de trabajar en la planificación semanal en la reunión de compromiso es un poco la que ahora mismo estoy coordinando son compromisos compartidos en asamblea todos los años es un proceso que suele durar a partir de octubre noviembre un par de meses y lo que hacemos es en esa reunión en esa asamblea de diciembre compartimos los compromisos de todos los equipos que son puestos en común y de ahí esos compromisos que están cuantificados en indicadores indicadores de todo tipo donde la parte económica también es importante porque le damos un poco de forma a los escenarios y todo ese tipo de compromiso es el que nos sirve de referencia a la hora de organizarnos en la reunión de todas las semanas donde los equipos participan todos los equipos del ANCO suben a la reunión nosotros entregamos toda la información que existe o compartimos toda la información que existe en cuanto a clientes en cuanto a pedidos con una visión y de capacidades y los equipos hacen un trabajo previo antes de la reunión de intentar analizar en todo momento cuál es la propuesta para organizar el trabajo en los próximos cuatro semanas que luego se revisa cada semana y en esa reunión en principio se toman las decisiones de cómo organizar los equipos para afrontar ese tipo de trabajo luego hay un seguimiento diario en ese seguimiento diario todos los equipos están representados acordaros de lo que he comentado del equipo línea cliente donde la persona del equipo de mantenimiento del equipo de desarrollo del equipo de calidad están siempre presentes en esas reuniones para poder dar compartir siempre lo que es el servicio al cliente y de tomar decisiones en ese sentido y es un poco el enfoque de cómo hacemos la planificación una parte fundamental aquí es el tema de el tema de cómo vivimos el tema financiero siempre lo que se ha buscado en todo momento desde el principio el intentar compartir en todo momento cómo vamos en el partido como decimos nosotros hasta qué punto vamos cómo va la liga en qué momento para eso dentro del proceso de generar compromisos de tomar decisiones entendemos que una parte muy importante es tener siempre presente la dimensión económica hay una labor en todo momento inicial de compartir información de transparencia en todo momento de la evolución del proyecto en cuanto al resultado pero viene más del tema del pío cuando todos los equipos cuando proponen ideas o compromisos eso lo llevamos a cuantificar lo cuantificamos los conceptos económicos de margen bruto en todo momento el resultado del proyecto están muy asimilados por las personas dentro de la organización y en todo momento el compromiso es que tienen a la hora de por ejemplo proponer una inversión siempre se tiene en cuenta el retorno de esa inversión con lo cual llevamos muy a tierra el tema de cómo esa inversión se va a retornar y qué sentido tiene la realidad es que todos los equipos de las personas de gran tor manejen ese tipo de información para poder cuantificar y jugar con indicadores en el sentido económico y no sé qué más contaros es que son tantas cosas y creo que os estoy metiendo un rollo que no no sé si os estáis un poco entrando pero es tan complejo lo que hemos vivido en esta época que no sé si al final os hacéis una idea yo te quería hacer dos preguntas antes de abrir que te hagan todos los demás también en esta otra media hora todas las preguntas que quieran sobre ese cuando tú me transmitiste el cliente en el core el core el core significa el centro significa el corazón has hablado mucho del proceso pero yo te quería preguntar por el amor es decir sentís amor por el cliente cómo es todo este proceso colaborativo interno que hacéis en la empresa que tenéis desde hace tantos años cómo finalmente llega al cliente qué imagen tiene el cliente de vosotros porque sois realmente un proveedor distinto sí de esos hay muchos ejemplos si os soy la propuesta evidentemente internamente también la tenemos hacia afuera entonces con todos nuestros proveedores con nuestros clientes en todo momento nuestra forma de trabajar está basada en la cooperación en costos abiertos no tenemos nada que ocultar son relaciones a largo plazo propuestas entonces con varios clientes lo entienden algo mejor evidentemente tenemos clientes más cercanos que están viendo un poco cómo funcionamos y realmente pero realmente lo que aprecian es el resultado es decir dentro de uno de los problemas que teníamos en el momento del 2004 era el tema del servicio esos proyectos estaban enquistados cuando empezamos a trabajar con las multinacionales europeas era que no salían las máquinas a tiempo vinieron clientes japoneses a hablar con nosotros y eran escépticos a esta propuesta de que no hubiera en ningún momento mandos cuando la verdad es que para ellos era muy complicado entender esta propuesta y nos costó porque al final ha sido un tema de resultados cuando empezaron a ver el resultado de que las máquinas iban en entraban en servicio porque llevamos prácticamente los últimos 10 años con un servicio 100% que no hay ningún proveedor que tenga ese nivel de servicio es decir prácticamente todas las máquinas salen a tiempo cuando ven la implicación de todas las personas en Lancor cuando ven el resultado es cuando el cliente realmente es más receptivo incluso con este cliente japonés ahora mismo no acaba de entender lo que es nuestra propuesta porque ellos tienen su visión de la jerarquía pero siguen con nosotros es una relación de 15 años al final la fidelidad en ese sentido es resultadista o sea que ven el resultado ahí en lo que reciben el amor dijéramos es que a mí el amor lo reciben en su producto dijéramos en lo que finalmente les dais sí la verdad es que en ese sentido cuando buscamos indicadores de efectividad en cuanto a servicio al cliente en Lancor es insuperable en ese sentido con la competencia y con el mercado lo sabemos y nos lo dicen los clientes en ese sentido bueno ya que llevemos 16 años con resultados positivos que llevemos 16 años prácticamente duplicando la facturación tiene que tener una razón es decir el servicio al cliente que tenemos es inmejorable en ese sentido por lo cual es una de las razones por la que por la que tenemos continuidad de clientes por la que en épocas como esta no tenemos problemas de pedidos y seguimos creciendo en verdad es que claro que perciben yo he visto cosas curiosas cosas curiosas de tenemos un cliente alemán y a nivel de servicio somos muy buenos muy flexibles nos da mucha capacidad esta forma de funcionar nos da mucha capacidad mucha flexibilidad y he visto realmente tienes a un cliente alemán que lo entendía y una máquina que corría prisa para me acuerdo de una máquina para el estado de Wembley muy importante hacerla en tres días y la hicimos en tres días y me acuerdo de ese cliente alemán traer al equipo de fabricación traerle unos batizos de cerveza pero directamente tomadlo a vosotros porque os lo habéis ganado son cosas que chocan en el sentido porque ya está acostumbrado a saber nuestro funcionamiento de que es como equipo y eso lo he visto esto es gente típica de pagarnos unas cervezas al equipo por cosas muy concretas es un ejemplo pero a nivel de servicio los resultados son espectaculares bien sí bueno es como este intercambio que yo lo considero que es que es de amor que se refleja a través de finalmente lo que el cliente recibe pero que para que estos modelos colaborativos tengan éxito el amor tiene que fluir dentro y hacia afuera y última pregunta sí sí querías última pregunta antes de abrir ya el debate con todos los demás que quería hacerte sobre cómo habéis gestionado esta situación del COVID-19 en la que cada empresa se ha encontrado con su propia radiografía exacta yo creo que el COVID-19 ha sido como un un revulsivo para ver lo que hay realmente en cada empresa ¿no? ¿cómo ha sido en vosotros cómo y cómo este modelo os ha ayudado o no a tirar adelante? pues estamos inmersos en esa situación extraordinaria en principio como lo hemos afrontado hemos creado un un pequeño equipo que se reúne diariamente para implementar las diferentes medidas necesarias dentro del ANCOR pensando un poco en cuanto a la seguridad y a minimizar el riesgo de contagio dentro del ANCOR en cuanto a las medidas de higiene y es un equipo que está tomando decisiones en todo momento donde está más o menos representado por una persona del consejo rector está el coordinador y hay otros tres coordinadores ¿cómo lo hemos abordado? pues creo que desde el miedo y creo que desde y además dentro del ANCOR hay una reflexión desde el miedo y buscando un poco la eficiencia y la agilidad tomando decisiones rápidas y creo que tenemos que hacer autocrítica en ese sentido porque no es fácil ha habido decisiones complicadas cuando abrir cómo implantar las medidas se están dando las condiciones adecuadas teníamos el compromiso del cliente siempre presente teníamos también el compromiso con las personas del ANCOR para mantener su seguridad y creo que nos ha podido el miedo a la hora de generar tomar decisiones y no haberle abierto en todo momento ser más colaborativos en cuanto a ese tipo de decisiones y en el fondo creo que esta situación también es una prueba para el ANCOR para ver hasta qué punto tu ADN colaborativo está sanote y fuerte entonces creo que es un momento de reflexión también evidentemente de cómo se ha abordado esta situación extraordinaria y en cierto modo creo que estamos reflexionando y analizando un poco que nos hemos dejado un poco llevar por el miedo y por tomar decisiones rápidas y no seguir el camino que en otros temas estábamos siguiendo de compartir de abrir la puerta al debate de tomar tener en cuenta que toda esta situación en el ANCOR las reuniones son importantes esta situación excepcional está hecho que el nivel de reunión haya bajado muchísimo hemos representado ya asambleas efectivamente y los equipos que están funcionando cuando hay reuniones nos están limitando el hecho del espacio y creo que ahí teníamos que haberles estado más atentos creo que hay un montón de herramientas y posibilidades de tomar decisiones desde digitales y sociales que nos hubieran venido muy bien a aplicar en este momento y hemos ido a lo fácil esto es es el poder del miedo José Luis el miedo tiene este poder y realmente si no somos conscientes dirige nuestras decisiones y nuestra vida ¿no? y esta situación claro ha despertado sí, creo que ha levantado mucho paternalismo dentro del ANCOR en el sentido creo que es un error creo que tenemos que tomar una reflexión profunda de esa situación nos tiene que valer para dar una vuelta porque ese paternalismo ha chirriado en el ANCOR porque en otros temas hemos trabajado más de una forma más colaborativa más compartida con mayor debate con mayor consenso y en este caso el miedo nos ha llevado a ese paternalismo yo creo vale bueno vamos a abrir el debate con con todas las personas que hay aquí presentes algunos de vosotros habéis escrito estas preguntas pero podéis abriros el micro y participar directamente ahora mismo tenemos tres preguntas aquí escritas ¿no? una es de Gioconda Gatica que pregunta ¿qué competencias ¿qué competencias genéricas les han facilitado la sobrevivencia? ¿qué competencias genéricas nos han facilitado? no entiendo si no sé si se entiende muy bien la pregunta si Gioconda si quieres abrir un poco más en concreto ¿qué es lo que estás preguntando? Gioconda puedes abrir tu micro eso lo acabo de abrir no sé si se escucha bien porque José Luis yo escuchaba con mucho eco si me refiero a no las competencias específicas de cada profesional no a lo técnico sino que aquellas competencias transversales que que nos sirven a todos en cualquier ámbito para mantener los clientes para mantener la motivación para mantener el compromiso ¿qué competencias genéricas tiene el equipo que logró a pesar del miedo a pesar de la nueva realidad sobrevivir y mantenerse? Para situarnos tener en cuenta que ahora mismo todo el equipo coordinador y todas las personas del ANCOR en el pasado estábamos en la línea estábamos trabajando a nivel de producción no tenemos ningún tipo de de máster en conocimiento de gestión de equipos en cómo relacionarnos no nos enseñan a ser autogestionados en trabajar con los equipos entonces vamos aprendiendo en función de la experiencia entiendo que hay la empatía escuchar la escucha activa son cosas que vas identificando que son fundamentales para poder ir avanzando y sobre todo el inconformismo la reflexión en todo momento de 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 analizar qué es lo que conjuntamente de una forma conjunta de compartir de analizar en todo momento lo que la situación en la que te encuentras bueno hay hay más preguntas que van entrando muy interesantes Marcial pregunta ¿han hecho algún ejercicio colectivo para plasmar el propósito del ANCOR? Sí en el 2017 hicimos un ejercicio colectivo es curioso el propósito de una forma yo creo que sin escribirse estaba ahí que era el tema del cliente porque un efecto que ocurrió ante los problemas en el 2004 es que en el día a día constantemente hablábamos de servicio al cliente y es algo que se ha metido en el ADN de la organización y ahora mismo las 90 personas del ANCOR pueden ser muy diferentes pero yo creo que veníamos de una sensación de necesidad de una sensación de miedo y empezar a hablar del servicio se convirtió en un propósito como quien dice sin haberlo tratado y todavía llevábamos con él pero faltaban más cosas más cosas que nos unían aparte de servir al cliente entonces en el 2017 después de la reflexión que tuvimos con el tema de la luz y dentro de la organización abordamos un ejercicio de propósito donde fuimos unas 40 o 50 personas fuera del ANCOR y empezamos a trabajar sobre qué es lo que nos unía a todos para qué y para qué estaba el ANCOR y cómo queríamos avanzar a abordar el futuro conjuntamente es el propósito que ahora mismo estamos y en el 2020 ahora como dentro de ENER que somos unas 20 organizaciones estamos participando en el propósito de ENER bien seguimos con con las preguntas aquí Moni hace una pregunta que a mí me me parece súper interesante dice si los compromisos se cuantifican ¿de qué manera proceden cuando no se alcanzan esos compromisos? Sí aquí lo llamamos honrar el compromiso tenemos tenemos indicadores diarios incluso diarios depende depende qué tipo está claro que hay una diferencia entre los equipos directos que son más fáciles de cuantificar se cuantifican en unidades o en euros unidades de producción y lo que hacemos es en todo momento en esa reunión de planificación todos los jueves lo primero que vemos es cómo han ido los compromisos de la semana que se habían establecido ¿vale? entonces hay indicadores todos los días compartimos por Slack todo el mundo tiene consiste en clarita roja y clarita verde y una explicación que luego al final la compartimos en los jueves si ha habido una clarita roja de una desviación con respecto a lo que estaba previsto lo que se hace es analizar qué es lo que ha ocurrido en todo momento de esa reunión se sacan acciones para que no vuelva a ocurrir ese tipo de desvío evidentemente tú haces una planificación a la próxima semana y cuando hay un tipo de desviación lo revisamos la siguiente semana lo que hacemos es en todo momento no es tanto exigir por qué no se ha hecho sino de una forma compartir y explicar las causas de las desviaciones y entre todos en un futuro intentar que no vuelvan a ocurrir bien aquí Elena también nos hace una pregunta que es de ¿qué es la figura del coordinador en Lancor? si hablamos que no hay que no hay mandos intermedios ¿no? que no hay ¿qué significa la figura del coordinador en un modelo así? pues en principio está el coordinador general y luego hay unos coordinadores de diferentes equipos estamos hablando de equipo de desarrollo y el coordinador un poco es la persona que tracciona el equipo que en principio dinamiza el equipo en todo momento el coordinador en cierto modo yo distinguiría entre el coordinador general y el coordinador por ejemplo yo de compromiso yo lo que hago en mi equipo de compromiso en todo momento es en Lancor hay unos 7 equipos de producción lo que hago es facilitar en todo momento compartir son equipos autogestinados pero Lancor es un equipo evidentemente ellos pueden trabajar su compromiso a nivel de autogestión de lo que es el equipo de patas que tenemos aquí pero luego hay compartir en general con el trabajo que ha hecho autogestión el equipo de Rona y uno depende de otro además están interconectados yo generalmente lo que suelo hacer es en todo momento traccionar las reuniones llevar el propósito de la organización al día siempre cuando empiezan a surgir los egos cuando empiezan a surgir los conflictos en cierto modo entender porque por eso trabajamos con el propósito para que lo vivamos día a día para que no se quede solo en ese trabajo la idea es que en todo momento esté presente para que nos se dedique a la hora de tomar decisiones entonces es un propósito que hace el coordinador yo lo hago en compromiso los demás coordinadores lo hacen en desarrollo en sus diferentes equipos no sé si he contestado un poco a la pregunta del coordinador si eso me decís bueno a mí me parece que de momento sí pero como hay más preguntas si Elena si quieres repreguntar pues para mí para mí ha quedado súper claro por eso en la exposición de José Luis y conociendo un poco el áncor y todo lo que ha contado José Luis me parecía importante que recalcara la función del coordinador y la diferencia que hizo que no es un gerente que es una cosa totalmente diferente y que quedó bien claro con lo que dijo José Luis gracias José Luis que preserva el propósito por delante de todo lo demás es muy distinto a un liderazgo convencional Franklin Piña pregunta ¿cómo se dan las decisiones entre los colaboradores del áncor? ¿se reúnen para la toma de decisiones en colectivo? ¿mantienen un proceso de formación en el área de identidad y compromiso? bueno que esto es lo que ya venías explicando José Luis ¿cómo tomáis las decisiones? hay un equipo que se llama equipo de pilotaje donde suben está formado por unas 12-15 personas representantes de los equipos y coordinadores conjuntamente ahí es donde se reúnen mensualmente y es donde se toman las decisiones más relevantes es lo que se entiende por gobernanza en holocracia también sería como este grupo de pilotaje se parecería tendría la sí 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 totalmente es más o menos donde el coordinador general es el que acciona ese equipo y donde se busca un poco la representatividad de todos los equipos del áncor y es un área mensual donde las mayores decisiones se toman allí bien Hans nos pregunta ¿el nuevo estilo estilo de relaciones emergerá como una alternativa en la forma de vida y economía del mundo post-covid 19? ¿tú qué piensas? pregunta pedazo de pregunta no sé aquí depende con el nuevo estilo de relaciones dentro del áncor siempre tenemos ese tipo de dilema o hasta qué punto económicamente los socialistas funcionan el áncor es un caso en el que si miramos la dimensión económica capitalista está funcionando está compitiendo con otras organizaciones está sobreviviendo saliendo buenos resultados si se mira el lado resultadista funciona en la cruz está funcionando no es una evolución de casualidad si se mira un poco el lado emocional personal si las personas blancas se sienten en un proyecto se sienten queridas buscan ya no es ir a trabajar ya no es trabajo por un salario es de me siento participar de un proyecto de cambiar cosas yo creo que tiene mucho futuro no sé como yo no entiendo pero que estamos ante un cambio de paradigma lo tengo buenísimo o sea yo creo que esto no va a ninguna parte y es una de las cosas que siempre nos preguntamos es qué es lo que hizo que el áncor se cambiara si en el áncor no hemos escapades sin ningún tipo de historia sin ningún tipo de curiosidad sin ningún tipo toda la determinación vino por el dolor vino porque estábamos mal y cogimos una una salida porque decíamos hago que hacer porque estoy sufriendo y si eso ojalá hubiese sido desde la curiosidad desde el conocimiento de decir oye quiero ir a un lugar desconocido que me está llamando la atención y quiero probar como es yo creo que desde ese punto de vista había que dar una pensada qué tipo de condición se tiene que dar para que ese Big Bang colotivo exista para que esa semilla se plante luego evidentemente hay que arreglarla hay que cuidarla y no sabemos pero claro el punto inicial es la clave cambiar una espada de determinación de cambiar cuáles los prós y los contras ahí es un poco que entiendo que hay que hacer entonces yo creo que es un ejemplo porque esto es como todo yo creo que es un poco como nadie nadie te ha enseñado en un libro no puedes aprender como tú no sé nada tienes que tirarte el agua tienes que tirarte eso que tirarse al agua y empezar a nadar ahora en Lancor no metiéramos al agua pero encima en agua bravas es decir es que no había nada de pozo yo creo que estamos flotando y cuando lo que quiero es nadar en todos los estilos avanzar pero estamos flotando porque es que en qué condiciones nos hemos tirado un poco yo creo que tiene si se dan las condiciones porque al final todo se va a salir la base de todo es confiar en las personas en que las personas todas las personas en Lancor son las primas personas que estaban antes a las que estamos ahora en ningún momento hay una propuesta las mismas personas con un condicionante de que no haber despidos y contamos con todas las personas de Lancor Lancor es todos tienen su responsabilidad en este éxito y tenemos gente que mide un 80 un 70 un 60 y hasta el pitufo groñón es también parte importante de todo de este proyecto entonces yo creo que eso es lo realmente subversivo en el fondo la apuesta es si el Lancor lo ha conseguido ¿por qué no puede ocurrir en otro sitio? es que además en un sector industrial tal como se llaman los condicionantes yo creo que es un ejemplo claro de que hay una alternativa a lo que realmente estamos haciendo ahora una alternativa en Lancor no se ha ido nadie del Lancor de otro sitio con todo lo que estamos un poco traicionando ha habido pocos casos hay otra alternativa fuera del Lancor no parece que sea muy 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 interesante en el momento yo he conocido la otra la de trabajar con un salario la de estar en el sindicato el poder nosotros la lucha es decir que es un tema personal que todo el mundo puede valorar si encima jugando a estos juegos sacas ventaja a nivel en la dimensión económica que está pasando del Lancor porque son 16 años porque puedes decir bueno venían de venga dos años se ha pasado después de diseños duplicando la facturación creciendo creciendo económicamente está claro que si miras el voluntadismo es evidentemente una opción en todo momento has dicho algo como importante que el cambio os lo produjo el dolor o sea yo creo que el dolor se puede aprovechar como revulsivo para el cambio esto lo hemos comprobado todos en nuestras vidas y también decías ojalá fuera desde la curiosidad el gran Itamar Rogoski no sé si lo conocéis es un pensador organizacional de muchos años decía que tendríamos que ser como los delfines que aprovechan la cresta de la ola cuando está subiendo para pasar a la otra ola y los humanos lo hacemos cuando estamos hundidos cuando estamos abajo de todo es cuando queremos pasar a la otra ola y cuesta mucho más pero esa es la naturaleza humana quería apuntar esto hay un par de preguntas más interesantes que bueno te preguntan si utilizáis la metodología de la sociocracia si te soy sincero es más un planteamiento no como sociocracia porque tú puedes hablar dentro de la quiero que seáis conscientes qué naturaleza de personas son las que estamos en plan ningún tipo de recorrido académico en cuanto ni yo tampoco yo hasta que no me crucé con tejerredes o vendo un poco la evolución de NET holocracia cleges sociocracia de que está en el mundo no sé de que esto es decir evidentemente se me escapa se me escapa en el sentido para mí es muy importante es decir yo me siento como una especie de laboratorio de especie o que se le cae encima la cabeza la manzana y dices oye ¿por qué se me queda la cabeza? se me escapa en el sentido yo entiendo que sí que dentro de lo que hemos empezado trabajando a través de acompañamiento desde dentro de NET y la evolución que estamos haciendo internamente estamos yendo muy despacio pero estamos aplicando en todo momento temas de la sociocracia temas de cleges que están presentes están ahí solo es verlos y analizarlos pero ahora si me dices dentro del áncor le dices a la gente lo que es el cleges o me siento bien o me siento mal o esto no va a ir a la vez no sé qué ¿qué es eso del amor? y nos queremos por locura pero no no estamos preparados la sociedad nos prepara para ese tipo de desimilidad ese tipo de comunicación de aceptar que hay un vínculo emocional que hay un héroe presente en todo momento que es fundamental para ser adelante en toda esta historia y está ahí yo lo veo pero no somos conscientes yo creo no se pone encima de la mesa ¿cómo vas a hablar de los? vamos a sacar las máquinas vamos a ver cómo vamos en el partido ¿cuánto ganamos? ¿cómo va el tema? ¿entra pedidos? ¿entra pedidos? se dan cuenta que en el fondo hay atrás y más cosas pero lo tengo que decir esto no tiene sentido si no existía ese soporte de amor como habéis comentado dentro del áncor y ya hay igual te das una bala yo he visto aquí que sea brazos pero de verdad y va a salir un poquito a poquito y la toma de decisiones lo vas aprendiendo herramientas como distinguir entre el consenso y el consentimiento pues ya te digo que mucha gente no lo tiene en la cabeza algunos sí porque hemos hemos tenido la suerte de conocerlo pero sí aplicamos este tipo de teorías no de la forma académica pero se van incorporando casi sin querer está genial porque son vuestras herramientas pero sin sin nombres herramientas lancor está genial está genial me encanta bueno hay aquí otras dos preguntas muy interesantes dice es un poco en relación a lo de antes pero profundiza un poco más que ofrecéis en vuestro servicio al cliente que sea diferente a otras empresas de vuestro sector Sí fundamentalmente es una colaboración a largo de partner de colaboración incluso nuestros competidores hemos propuesto en todo momento cosas abiertas vamos juntos el mundo es muy grande vamos a abordar la oportunidad evitamos en todo momento esa pelea inútil con el cliente entre tú ganas y te engañas ahora tú me engañas ahora es una relación de confianza lo mismo que internamente lo hacemos con nuestros con las asociaciones con las empresas que nos relacionamos con las empresas entonces hay a veces que no funciona porque te encuentras con empresas que tienen la mente muy cerrada empiezan con la burocracia o con un trozo de confidencialidad cuando el conocimiento es compartido no tengo ningún problema y ahí empieza a chierrear y hay otras organizaciones que son más flexibles y esas organizaciones son más fieles más a largo nuestros clientes realmente son los mismos llevamos como 15 años avanzando con ellos al final son propuestas de caminar juntos largo de hacer un viaje conjunto desde la confianza desde el hecho de oye mira vamos a hacer proyectos conjuntos esa es un poco la propuesta eso es lo que yo creo que nos diferencia y evidentemente el resultado el resultado 100% de servicio somos competitivos generalmente nuestros clientes están vendiendo a día de hoy lancor fijaros como está a nivel tenemos un problema de pedidos como son listados pedidos a día de hoy con todo lo que nos está viniendo de matriz llevamos dos meses y llevamos dos meses en que solo son cargos de trabajo evidentemente hay una circunstancia pero algo tiene que ver en que tienes una propuesta realmente diferenciadora con respecto a otros nos están vendiendo pedidos de gente que no está podiendo servir nosotros estamos sirviendo en todo momento pero no es fácil pero no es fácil tampoco porque genera conflicto interno y lo retomamos con el tema del cliente que es muy importante no ver al cliente como pues como un tirano como como un capricho como un caprichoso que solo te pide cosas y si no verlo como una oportunidad en todo momento es un poco dentro del lancor que intentamos siempre visualizar nos afecta nuestro estado de confort hay que venir un sábado hay que venir un sábado tengo que cambiar el turno tengo que cambiar el turno no podemos sobretener hay que cambiar el calendario laboral porque cambiamos el calendario laboral creo que eso es lo que realmente nos hace diferenciador lo que nos está dando en el momento no se puede decir que no está funcionando bien Marcial querías hablar adelante muchas gracias Begonia un gusto verte nuevamente Cristian gracias por este esfuerzo Elena un gusto saludarte y mi pregunta bueno agradecerte muchísimo José Luis Elena y yo tuvimos oportunidad de estar con ustedes por ahí por 2018 y bueno ha sido realmente una lección muy valiosa por ver en vivo y a todo color cómo funciona esto yo quería preguntarte de 2018 a la fecha ya cuando estábamos allá hablaban ustedes de que estaban teniendo este acompañamiento de las psicólogas si hay un tema que nos interesa o que en ese entonces platicábamos ya me parece sobre todo con Cristian hablando de esta dimensión de la plenitud de la luz y decíamos qué potente es lo que ustedes han logrado y qué importante sería como esta parte de ir desarrollando como de una manera como más intencional prácticas concretas para ir cultivando la parte de la plenitud yo quería preguntarte eso desde 2018 ahora qué cosas han cambiado en esta línea de ir consolidando más esta dimensión de la plenitud que habla la luz sí yo creo que lo realizado lo realmente valiente de la propuesta es una colaboración llevamos dos años dos años con un espacio hemos quedado un espacio dentro del ancor donde personas que hasta ahora estaban trabajando conjuntamente dedican un tiempo a reflexionar a mirarse hacia adentro y a exponerse entre los demás desde mi punto de vista la mejora es importantísima porque ha creado unos vínculos ha creado una ha generado una confianza que es vital a la hora de abordar un tipo de un tipo de decisión o un tipo de acompañamiento conjunto pero también digo que hay personas que se han bajado de ese tipo de trabajo porque es muy potente es muy valiente hay que ponerse delante de sacar tus trazos tu reflexión entonces tiene esa especie de balance de equilibrio ahora mismo son unas 40 personas que están siguiendo los resultados son tremendos quiero decir que en sitios avanzan pero también hay otra parte porque nos debatíamos entre decidir que será obligatorio asistir o no lo dejamos en voluntario y queremos que es la decisión adecuada decidimos que fuera voluntario dentro del laboral es decir hay personas que no quieren subir que están currando en la línea y hay personas que están currando arriba con todo que genera el sentido para mí es un paso necesario importante si no tomamos idea si no llegamos a abordar ese tipo de experiencia o de espacio creo que hubiésemos ido en la dirección contraria porque ya se veía la asamblea que se usó en el 2017 era una asamblea en la que tuvimos que provocar porque estaba viendo esa plenitud no tener en cuenta lo que estábamos contando decíamos a las personas venga es un proyecto te vas a encontrar mejor yo creo que dimos una imagen idílica de las cosas cuando la plenitud también está la frustración también está la plenitud es abordar de otra forma diferente es una parte del día a día cada día es un mundo entonces esa frustración hay que saber compartirla hay que gestionarla es un poco a lo que intentamos pero el mensaje que todos cogimos es oye esto es una bicoca y aquí va a ser guay de trabajar me va a llevar bien con mis amigos con los compañeros no hay que saber gestionar el conflicto hay que saber escuchar cómo relacionarnos trabajar en equipo es que no necesitas necesitas cómo puedes trabajar en equipo si no tienes una capacidad de escuchar cómo puedes trabajar en equipo si no tienes el reconocimiento cómo puedes trabajar en equipo si no tienes esos vínculos para poder exponerte es imposible por eso estábamos tirando en todo momento seguíamos tirando tirando pero sufriendo desde el dolor como dice Begoña esto no puede ser reuniones que salíamos en vez de salir con el ánimo para arriba veníamos para abajo ¿qué está pasando? ¿por qué nos encontramos? necesitábamos algo hemos mejorado muchísimo encontramos a este grupo porque empezábamos creíamos que era un tema de gestión de reuniones y nos dimos cuenta que eso no que eso no era gestionar el tiempo está bien llevar un acta está bien está bien pero ahí había algo más que iba más para emocionar entonces encontramos profesionales en ese sentido y el trabajo que está haciendo hasta ahora es brutal son dos profesionales increíbles y lo que está haciendo yo creo que tiene mucho menudo pero ya os digo que son 40 personas de las 80 que estamos de las 90 o sea no llegamos a 50% de ese tipo de trabajo pero es una apuesta muy arriesgada bueno pero lo que demuestra es que este tipo de evolución necesita paralelamente una evolución personal ¿no? y una evolución en grupo que una cosa sin la otra queda coja y que esto pues se va se va viendo tenemos que ir cerrando José Luis nos quedan tres minutitos ¿qué te gustaría expresar para cerrar? o sea el hecho yo pensaba ahora que Lancor esté aquí representada por ti ¿no? pero como mostrándose al mundo como una empresa diferente como una empresa que apostó por algo muy nuevo hace muchos años ¿qué significa para ti? ¿cómo quieres cerrar el traer a Lancor al mundo y que te estemos preguntando oye ¿qué es esto? ¿qué sientes en este momento de representar a Lancor? bueno me quedo con lo de que yo creo que es la base de todo es un ejercicio de confiar de confiar en todas las personas en el poder que tienen las personas es 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 apabullante a veces pienso que estoy aquí y estoy viendo un experimento con difusión y fisión nuclear y digo ¡guau! la potencialidad que tenemos todas las personas cuando digo todas digo todas todas que yo creo que realmente no, espera no, todas es increíble solo hace falta poner las condiciones adecuadas y cambiar las estructuras y trabajar y formarnos y hacer reflexión espacios de reflexión espacios de de conjuntos todas las personas todas no estoy pensando todas las personas y fijaros que vuelvo a decir Lancor a día de hoy pues una referencia desde fuera como organización somos cuatro bolonos estábamos en la línea de producción no teníamos ninguna experiencia ni en nada colaborativo ni en ningún tipo de modelo de experiencia ni teníamos experiencia en gestión de empresas y después de 17 años es que es para decirnos oye aquí ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿dónde están los másteres? ¿dónde están? no hemos tenido nada pero estamos sufriendo pero para mí es la mejor conclusión es confiar en todas las personas y las personas si les dan oportunidades piensan en el bien común si se dan las condiciones van a pensar en el bien común creo que es lo que nos hace más humanos es lo que nos hace poder cambiar el mundo lo que ha pasado es que habéis permitido que el talento de la gente brote ¿no? ojalá hubiese sido mejor pero sí yo creo que sí yo creo que sí bueno ahora vamos a cerrar la grabación pero nos quedamos todos los que queráis en esta en esta sobremesa muchísimas gracias José Luis la verdad es que yo me pasaría muchas más horas aquí preguntándote gracias por acercar esto al mundo y creo que realmente vuestro ejemplo ayuda y motiva o sea que muchas gracias gracias a vosotros por estar ahí para mí también es importante que me escuchéis gracias